Casa 79 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, tiene entrada y salida al garaje, es una casa del 2000, del 2005, 1700 pies cuadrados, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, esta es la parte de atrás con la nave, es una casa muy nueva, este es el cuarto social o la sala comedor, esta es la entrada, la cocina, con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina, hay que la cocina con todos los gabinetes, esta es la parte de atrás, la sala, esta es la parte de la cocina, aquí vemos la pieza principal, un piso de baldosa, esta es una especie de oficina, este es el baño principal, de la pieza principal, esta es la pieza principal, este es el otro baño, tres cuartos, dos baños, esta es la otra pieza, aquí vemos la casa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-7017, por esta casa están pidiendo 80 mil dólares, muchas gracias.